Desde Indeportes Cauca, en el marco de los 42 motivos por avanzar, elevamos un saludo especial a los deportistas, a los entrenadores, a los clubes, las ligas y demás personal interesado en el deporte. Sabemos que el 2021 fue un año que trajo noticias positivas, como es que por primera vez en la historia el departamento obtiene medalla paraolímpica. Esto es base del trabajo que venimos efectuando en nuestros procesos. Fortalecimiento a las ligas, deporte competitivo, el tema que tiene que ver con los Juegos Comunales, los Juegos del Pacífico y también los Juegos Intercolegiados, intervenciones masivas que llevamos acorde en el 2021, con buenos resultados y sabemos que el Cauca lo reconoce. Es así, en el 2021 el departamento logró participar en Juegos Comunales y tener su participación en Juegos Nacionales. Sabemos que las escuelas deportivas son la base fundamental de nuestros niños y niñas, 22 mil niños beneficiados haciendo práctica deportiva y recreación, pero también el fortalecimiento a nuestras ligas y clubes donde hemos apoyado participaciones que esto redonda en resultados positivos para nuestros deportistas. Se avecina el 2022 donde tendremos los clasificatorios a Juegos Nacionales, es el examen del departamento y estaremos pendientes y posteriores a esos resultados. Es así como el deporte y la recreación avanzan en el departamento del Cauca hacia un mejor futuro.